El monto que vamos a... que alcanza son más de 45 millones de pesos, 45.772.091,78 centavos, que debe ser el presupuesto del monto exacto. En realidad hay un cambio integral, cuando lo hablamos con Maximiliano Cullaro, presentamos uno en municipios y comunas para comprar dos bombas y mejorar algunas conexiones, y también está presentado otro proyecto que tiene que ver con el recambio de 41 cuadras, que son varias, y eso ayudaría muchísimo, donde llegaríamos a optimizar el sistema y tener todas las bombas necesarias y todo el sistema renovado. Obviamente todo esto se hace por etapas, debido a esto de cumplir la palabra y poder hacerlo lo más rápido posible. Y obviamente destaco esto, no es un término de mago, pero destaco esto a veces, que con el Consejo necesitamos viabilizar y comprar rápidamente y tengo buena recepción en ese sentido. ¿Con esto ya te vio solucionado? No, el tema es para largo, con muchos temas, no se puede resolver de hoy para mañana, los recursos no están todos juntos, y también hay una capacidad de ejecución, nosotros podemos hacer obras en meses que llevan quizás un poco más de tiempo. ¿Se va a trabajar en la parte más antigua de la obra rural? Se va a trabajar en la parte más antigua, así es. Pero bueno, esto es paulatinamente la manera que van ingresando los recursos como todo programa de los gobiernos.